Si bien tengo la intención de finalizar mi término como el miembro del Congreso del Séptimo Distrito de Virginia, a partir del 31 de julio me retiraré de mi posición como líder de la mayoría. Tras esto, Eric Cantor puso a toda marcha varios miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Cantor fue derrotado en las primarias republicanas por el candidato Dave Brat, del ala más conservadora del partido, el Tea Party. Nadie se esperaba esto, así que cuando se anunció que la plaza de líder de la mayoría se abriría, una campaña tras bastidores se inició para elegir a un sucesor. La política más traicionera es la política de Palacio, la política interior, porque realmente pones en un sentido, pones toda tu carrera en la línea si quieres avanzar, si quieres convertirte en líder. El voto para elegir a los nuevos miembros del liderazgo republicano fue a puerta cerrada y secreto. El expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, también dice que estas campañas son inciertas y la confianza entre legisladores no es un factor común. Según él, alguien puede prometer un voto y después irse por otro. Sin embargo, el candidato con la mayor posibilidad de victoria en esta contienda es Kevin McCarthy de California. McCarthy es el jefe de la bancada o el encargado de asegurar que los miembros voten conforme a las posiciones oficiales del partido. El presidente de la Cámara de Representantes fue interrogado sobre qué tan importante sería tener a McCarthy a su lado. He trabajado antes con cada uno de los otros 434 miembros de la Cámara. Puedo trabajar con cualquiera que sea electo. Una victoria de McCarthy dejaría abierto el puesto de jefe de la bancada peleado por legisladores de Louisiana, Illinois e Indiana. Esta contienda ha sido mucho más cerrada en comparación con la del líder de la mayoría. También, al final del día, estas elecciones señalan otro factor. La reforma inmigratoria podría estar muerta en la Cámara. Brad usó la inmigración para atacar a Cantor y, según algunos analistas, esta fue la razón de su derrota. Por esto, otros republicanos en la Cámara podrían alejarse de apoyar el proyecto de ley por miedo a perder un año de elecciones legislativas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.